Nosotros hicimos una convocatoria en el mes de marzo, donde se presentaron ocho personas, ocho directores, y después hicimos una preselección, quedaron cuatro, y de los cuatro se ha elegido, bueno, dada la factibilidad, también tuvo mucho que ver también la experiencia y que fuera acorde al grupo humano de los coreutas del Coro Municipal de Vicuña Maquena. Por eso hemos designado al nuevo director del coro, al profesor Martín Castro de la Bulalle, que va a comenzar sus actividades el miércoles 2 a las 21.30 en la Casa de la Cultura, donde, bueno, acompañado por autoridades municipales, lo vamos a presentar ante el Coro Municipal de Vicuña Maquena. Va a haber una charla informativa. Obviamente que el horario de ensayo se va a poner aproximadamente entre las 21 y las 21.30. Los días de ensayo van a ser los días miércoles. Y bueno, el coro municipal ya va a comenzar con sus actividades del presente año. Carlos, bueno, ¿ha estado participando, dirigiendo algún otro coro este hombre? Sí, en realidad él es profesor nacional egresado del Conservatorio de Música Julián Aguirre de Río Cuarto. Bueno, ha hecho un montón de cursos de perfeccionamiento con grandes profesores. Fue, asistió a distintos talleres también y seminarios de formación. Y fue director durante muchos años del Coro Municipal de Niños de la Bulalle. Y también coordinador del Coro de Adultos de esa ciudad. Fue director de los Coros Municipales de Jovita, Cerrara y la CECIRA. Y bueno, eso fue un poco, digamos, a lo que a nosotros nos gustó en cuanto a su perfil, ya que tiene experiencias con coros de la región. Incluso en algún momento, en algún encuentro coral, se han cruzado con el Coro Municipal de Vicuña Maquena en las ocasiones que la dirigía el profesor Alberto Nievisky. Así que, bueno, nosotros hemos hecho, todos los currículos fueron interesantes. Esos currículos quedan en poder de la municipalidad, aquí en la Dirección de Cultura. Nos costó mucho tomar la decisión, porque los cuatro últimos que quedaron realmente daban con el perfil del Coro Municipal. Bueno, pero nos inclinamos por Martín Castro, dado que ha tenido mucha experiencia en coros municipales de la región sur-sur de Córdoba. Carlos, otro tema tiene que ver con el Taller Municipal de Folclore, que está organizando un evento para el próximo mes. Sí, en realidad el Taller Municipal de Folclore está viajando mucho este último tiempo y va a organizar una peña folclórica que es el viernes 4 de mayo en Colonia Pueyrredón. Y vamos a tener la presencia de FWDUO de Del Campillo, va a venir el Oso Fernández, así dijo que lo nombráramos, el Oso Fernández de La Bulaye, y el Grupo Huellas de aquí, de Vicuña Maquena, para una peña folclórica muy familiar en Pueyrredón, que nosotros estamos contentos que los talleres comiencen ya con sus actividades y que cada uno maneje sus fondos. Generalmente esos fondos vuelven en ropa, vuelven en viajes, y bueno, y también a nosotros nos parece muy buena la experiencia de esto de compartir, de organizar en forma conjunta eventos culturales, siempre contando obviamente con el apoyo de la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura. ¡Gracias!